En mi vida, si veo, voy al mercado y veo un, no sé, un melonzote o una sandía y veo un disco de cualquier marca colombiana o cubana primero me traigo el disco y luego regreso por la comida porque primero para mí es la música A mí en lo personal me gustan las gaitas, me gustan las cumbias De todo, pero nada más Lo que a mí me gusta en lo personal es la gaita, la cumbia, los boleros colombianos Tengo unos boleritos de Colombia que yo tengo 41 años tocando y tengo un bolero que se llama Amor Perdido con el señor Cresencio Salcedo que no tiene M, bien bonito Amor Perdido Y como dices que es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Quizás otros brazos te den la fortuna que yo no te di Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera Que viva el amor Fue un buen yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte Que más puede pagar de un trovador Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Ni por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera Que viva el amor El amor Que viva el amor Que viva el amor Gracias.